Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada ¿Cómo olvidar que rezabas Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a nada Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios 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 Nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que te amabas? Más que a vivir, más que nada Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Nunca te olvidaré